Hola, buenos días. Bienvenidos. Estamos en familia. Bienvenidos a la gente del streaming, a un rato de meteorología. Vamos a hablar de una de las ciencias aquí en el stand de ciencia, quizá que más afectan a la vida diaria, a todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cosas como las que pasaron anoche con la tormenta, que yo no sé si os pilló alguno, tormenta que hubo en Valencia, que mucha gente estaba tomando por ahí algo en terrazas, y la verdad es que fue algo que hizo que al final tuviéramos que salir pitando. Yo os vengo a hablar un poco de la revolución de la meteorología. Lo primero que me gustaría contaros es que realmente somos todos vecinos, todos vivimos en una misma casa, todos compartimos la misma casa, que es la Tierra, y que realmente yo creo que tuvimos muchísima suerte cuando hace miles de millones de años se produjo una gran carambola cósmica que lo que hizo fue que este planeta quedara a una distancia del Sol no muy lejana ni muy cercana como para que los océanos se evaporasen o bien que los océanos se congelasen y que se produjeron unas características muy puntuales para que al final se produjese la vida. Así que yo creo que a veces tenemos que ser conscientes de que hemos tenido muchísima suerte de que este planeta haya quedado donde ha quedado, porque si no no estaríamos aquí, ninguno. Bueno, fijaos que todo lo que hacemos y a cualquier persona, desde las cosas más diarias como andar hasta las personas más importantes en teoría como los presidentes de Estados Unidos, a todos al final les influye la meteorología, les influye lo que está pasando. Obama tuvo que suspender un discurso muy importante por una tormenta y al final, si os acordáis, la boda real, la boda del príncipe, que se eligió un día 20 de mayo, se eligió ese día porque era el día que teóricamente mejor tiempo hace. No hace mucho calor, no hace mucho frío, no llueve, bueno, pues cayó una chupa de agua en Madrid, espectacular. Así que al final, ni todo el poder del mundo, ni toda la realeza puede con la meteorología. Es la ciencia que yo creo es la que más nos afecta a todos. Y desde luego nos afecta a la hora de elegir nuestro sitio donde vivimos. Por ejemplo, hay sitios con una sequía tremenda, hay sitios donde hace muchísimo frío y aún así, la historia de la vida en la Tierra es la historia de una adaptación. Tienes que adaptarte al medio al final. No nos queda otra, tenemos que adaptarnos o morir. Así que yo creo que el primer mensaje que me gustaría daros, antes de entrar en otras materias, es básicamente que tenemos que cuidar nuestra Tierra, tenemos que cuidarla. Y esto es una campaña que lanzamos en Digital Meteo que se llama Es por ella. Yo creo que hay que hacer todo lo posible por cuidarla. Así que yo os animo a que cualquier actividad que hagáis en vuestra vida diaria, como cosas muy tontas, como apagar la luz cuando no se necesita ahorrar agua, cerrar el grifo mientras nos estamos enjabonando, por ejemplo, todo eso lo compartáis en Twitter, en Facebook, con vuestras amistades, con vuestras familias. Y que utilizáis el TAG es por ella. Vamos a intentar cuidarla porque cuando todo el mundo habla de cambio climático y este tipo de cosas, pues a mí no me gusta ni ser catastrofista ni ser negacionista. Lo que me gusta es ser cuidador de la Tierra. Y si todos ponemos un granito de arena yo creo que podemos conseguirlo. Ese sería el primer mensaje. Pero también os vengo a hablar de revolución. Y yo creo que la revolución que estamos disfrutando, yo creo, en este caso a través de todas las tecnologías que estamos viendo a nuestro alrededor, yo creo que en la meteorología está afectando de manera muy directa. Fijaos, pensamos que estamos viviendo la tercera revolución de la meteorología. La primera fue en el siglo XVII, cuando estos dos hombres de aquí, que no sé si conocéis, son Galileo y Torricelli, lo que hicieron fue inventar el termómetro y el barómetro. Y de repente podían predecir un poco mejor el tiempo. Esto causó una verdadera revolución cuando se produjeron estos inventos. Y empezó la ciencia meteorológica a avanzar. Esto fue uno de los primeros pasos adelante. Hubo una segunda revolución. Todo el mundo recuerda este ordenador, ¿verdad? Este fue el primer ordenador que yo tuve, era un Amstrad. También por aquí la gente dice que tuvo este ordenador. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Tanto este como el Spectrum, como el Commodore 64. Bueno, eran una maravilla todos estos ordenadores. Bueno, pues esto, junto con los satélites, cuando lanzamos los satélites y nos permitía ver la Tierra desde arriba, causó una segunda revolución. De repente podíamos ver las masas de nubes, la atmósfera, la podíamos ver desde arriba. Y podíamos ver la dinámica de cómo se movían las nubes. Esta, a nuestro entender, es la segunda revolución que se produjo en la ciencia meteorológica. Fijaos, este es el primer satélite meteorológico que se lanzó. Es un satélite que se llama TIROS, TIROS-1. Este satélite enviaba imágenes desde la atmósfera y nos enseñaba cómo estaban moviéndose las masas de nubes. Fijaos la pinta que tienen los operarios. Espectacular. Compararlo con la gente de la NASA ahora que está en el Atlantis, arriba, bueno, haciendo unas virguerías tremendas, haciendo paseos espaciales. Esta gente estaba así vestida con sus calcetines blancos y ahí los pobres ahí con las roderas ahí sudando. Impresionante. Unos héroes. Fijaos, esta imagen de aquí es la primera imagen que tuvimos del planeta Tierra. La primera. El 1 de abril de 1960 se tomó esa imagen. De repente podíamos ver la Tierra desde lejos. Ahora se pueden tomar imágenes como la otra, la otra imagen grande. ¿Alguno sabe qué imagen es esa? ¿Qué es esto de aquí? ¿Esto grande? ¿Os acordáis de un volcán? Perdón, que me voy del streaming. Perdón, perdón, perdón. ¿Estoy bien? Vale. ¿Os acordáis del volcán este que provocó tantos problemas de aviación en Europa? Este es el volcán que no voy a nombrar. El innombrable. Y es la columna de humo y ceniza que lanzaba. Visto desde arriba. Pueden hacerse estas cosas. Bueno, pues esta fue la segunda revolución. Pero hay más. Estamos en la tercera, yo creo. Estamos en la tercera revolución. ¿Por qué? Porque disponemos de todo este tipo de cosas. Disponemos sistemas de interconexión global en todo el mundo. Disponemos de unos sistemas que son compatibles entre sí. Podemos compartir información. Podemos interactuar. Tenemos velocidad de proceso. Tenemos sistemas inteligentes. Y al final, lo que tenemos es que la unión de Internet y las nuevas tecnologías nos hacen provocar una revolución. Realmente lo de las nuevas tecnologías. Ayer leía un tuit de Carlos Domingo, como sabéis, COD, Telefónica y Más D, que decía que cada vez que alguien nombra nuevas tecnologías, Dios mata un gatito. Yo lo llamaría actuales tecnologías. Yo lo llamaría actuales tecnologías. Ya las tenemos aquí. Las podemos usar. Las nuevas tecnologías ya no son tan nuevas. Son las de ahora. Twitter es todo lo que veis aquí, todo lo que veis allí. Todo lo que tenéis en vuestra casa. Esas son tecnologías ya actuales. Así que yo creo que deberíamos ir dejando de usar la palabra nuevas tecnologías para decir las actuales tecnologías. Bueno, os quiero hablar un poco de qué hacemos en Digital Meteo. Nosotros somos apasionados de la meteorología. Nos encanta. Y como influye en todo lo que hacemos, lo que queremos es dar un servicio muy personalizado, sobre todo a empresas. A empresas cuyo negocio depende de alguna manera de la meteorología y ayudarles a que hagan su negocio mejor y sus actividades mejor. Y lo que os traigo es un ejemplo. Usamos gestores de cuentas, tenemos expertos, uso de actuales tecnologías. Y al final lo que tenemos es unas claves que son personalización. Hacemos información muy personalizada para cada una de las empresas hablando en el lenguaje que la empresa entiende. Si es una empresa de construcción, pues vamos a hablar que no puedes asfaltar con menos de 5 grados. Si está lloviendo no puedes asfaltar, pues vamos a decirle no. Esta semana los dos primeros días va a llover. Cambia tu actividad y haz otras cosas porque no vas a poder asfaltar. Hacemos un seguimiento en tiempo real. No damos el tiempo una vez o dos veces al día y nos olvidamos. Sino que estamos siguiendo la atmósfera en tiempo real. Porque la atmósfera es un sistema caótico. Y puede cambiar. Y como puede cambiar hay que seguirlo minuto a minuto. Sobre todo si tu negocio depende de ello. Interactuamos con nuestros clientes y al final tener cercanía yo creo que es una de las claves. Hablar en el lenguaje. Hacer una labor de traducción del lenguaje meteorológico a lo que el cliente entiende. Os quería traer un caso práctico muy brevemente y es cómo puede afectar la meteorología al turismo. Porque cuando nosotros viajamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Celia, ¿qué es lo primero que haces cuando viajas? Mirar el tiempo. Cuando viajas miras el tiempo. Bueno, si te vas a ir al Caribe, pues quieres ver qué tiempo va a hacer. Si te vas a ir a San Petersburgo, pues no quieres que te pille con frío. Todo el mundo mira el tiempo. De hecho, según este estudio, es la segunda actividad que más se revisa en teléfonos móviles. Primero están los juegos y luego está la meteorología. Bueno, es decir, hay interés por ello. Bien, apostamos porque las agencias de viaje, los servicios de hoteles, tour operadores, sean los que tomen la iniciativa en esto. No deberíamos ser nosotros los que miráramos el tiempo. No deberíamos ser nosotros los que gastáramos tiempo en mirar el tiempo. Si yo tengo una semana de vacaciones en un hotel, mi hotel me debería decir qué tiempo va a hacer. Pero no solamente qué tiempo va a hacer, sino ayudarme a hacer la maleta. Fijaos, esto es una maleta tipo. Aquí hay más o menos representación de todas las cosas que te puedes llevar en una maleta. ¿Vale? Braguitas, tal, chanclas. Pues mi hotel lo que debería decirme es, bueno, va a ser un tiempo estupendo. Días de playa por todos los lados. Así que olvídate del paraguas y lo que tienes que hacer es llevarte las chanclas, algo para el sol, para que no te quemes y la toalla. Esto es lo que tiene que hacer el hotel. Y ahorrarte a ti trabajo. Pero además de eso, lo que tiene que hacer es darte alternativas. Si va a llover, nadie puede evitar que llueva. Los dos primeros días de tu estancia va a llover. Pero fíjate, podemos hacer una cosa muy chula que es ir al spa del hotel. O ir a un restaurante que está aquí al lado, que vas a tener un tanto por ciento de descuento si vas de mi parte. O vamos a visitar un museo. Y luego los últimos tres días, que va a ser bueno, pues ya iremos a la playa. Así que al final, el tiempo es algo tan subjetivo. Este número, ¿alguien sabe qué es este número aproximadamente? 47.150.819. Es el número de personas que hay en España, más o menos. No hay un solo tiempo, no hay una sola meteorología. Hay 47 millones de tiempos, porque cada persona siente el tiempo de una manera. Pedro puede ser más friolero, Celia menos, es más calurosa. Y con el mismo tiempo atmosférico, fuera, con la misma temperi, al final, lo que sentimos cada uno es algo diferente. Con el mismo tiempo, uno duerme con calcetines y otro sin arroparse. Así que al final no hay un solo tiempo, tenemos que personalizarlo. Bueno, servicios para agencias de viajes, servicios para hoteles que ya os he nombrado. Al final, un hotel puede tener beneficios de muchos tipos, tanto externos, de cara a ofrecer actividades al cliente, como internos. Para mantenimiento de sus jardines, por ejemplo, si va a haber una tormenta fuerte, pues el hotel puede protegerse, puede proteger sus estructuras de alguna manera, para que no, o va a helar, o va a helar, pues hay que cubrir a lo mejor estas flores o la piscina o algo así. Si va a llover, no regamos, por ejemplo, y ahorramos agua, porque ya va a llover, con lo cual es por ella. Bueno, para ello lo que estamos haciendo es crear cosas. Y una de las cosas que estamos creando, y os quiero poner un vídeo, es un vídeo muy pequeñito, de dos minutos y medio, son aplicaciones. Estamos a punto de lanzar, después de verano, la aplicación móvil de Digital Meteo y un sistema que es el SIAM. ¿Qué es el SIAM? Lo presentamos hace dos semanas en Entre Emprendedores, un congreso que hubo en Madrid, de los cuales quedamos finalistas, quedamos los segundos, de 42 empresas, que estamos muy contentos. El SIAM es un sistema de inteligencia artificial meteorológica. ¿Qué es esto, que tiene este nombre tan raro? Pues es un sistema que de forma automática nos permite escalar nuestro servicio para, sin perder calidad, la calidad que tenemos, dar servicio a muchas más empresas. Vamos a ver si en este vídeo se puede explicar. ¿Audio? ¿Audio? Cuando viajamos, planteamos nuestro trabajo para reducir nuestras actividades en el exterior. Si pudiéramos conocerlo en cualquier momento, de antemano, y con un suficiente exército, sería un tráfico de edad, Digital Meteo lo hace posible. ¿Por qué ofrece un servicio meteorológico con información totalmente actualizada y personalizada? Nuestro equipo de expertos en la meteorología, la que sonora a nuestra tecnología primero en el mundo, nos convierte en una compañía monetaria en el mundo. Desde el medio, en colaboración de la vida, ha desarrollado una tecnología exclusiva, el SIAM, sistema de inteligencia artificial meteorológica. Este sistema de copia procesa infinitamente datos meteorológicos y laboral de mediciones a partir de ellos. Después, nuestros expertos regresan y completan esta información para que posteriormente, el SIAM pueda enviar la procesada a todos los dispositivos en el formato que también requiera, internet, televisión, móvil o incluso a través del alcalde o de la plataforma. Además, nuestro equipo de trabajo hace una revisión constante de las colecciones para diagnosticar cambios y actualizar los datos meteorológicos. Por eso, nuestras traducciones son vaciables, gracias a este servicio que nos crearon el primer producto, la aplicación móvil Social Media. Una aplicación que puedes destacar desde tu iPhone, de forma sencilla y gratuita, para estar informado en todo momento del tiempo. Social Media, Integra, Inocción, Socialidad y África. De forma sencilla y nutritiva, puedes navegar por sus tres pantallas para obtener diferentes tipos de información. El estado meteorológico actual y la temperatura incluyen las máximas y mínimas. Consultad el histórico de los últimos 10 años, a través del ciclo social y pasado. Y conoced la traducción para los tres tramos siguientes, mañana, tarde y noche. Toda esta información está integrada con las redes sociales, de las cuales se aceleran los clics de Digital Media y al blog Capturando la materia, donde se publicarán contactos totalmente en contactos. Gracias a la colaboración de Carla Censilla, con esta aplicación podrás observar el grupo desde un grano de distancia. Con este pasado meteorológico, se mostrará con una herramienta diferente, que incluso podrás observar para ponerla como punto de pantalla en tu móvil. Y esta aplicación Social Media apuesta por la creatividad y personalización, o que tiene un servicio de gran calidad y a ver con los tres posibilidades. ¿Tenías que probar? Bueno, pues esto es lo que estamos preparando. Y seguramente después de verano tendremos ya cosas que enseñaros. La aplicación será para la plataforma iPhone primero y será gratuita, estará en el Apple Store. Os iremos informando ahí a través de Twitter y todo esto. Bueno, pasamos pantalla. El motivo principal de estar aquí en Campus es porque durante los últimos 10 fines de semana hemos realizado un concurso muy friki de predicción meteorológica. Es el octavo año que se hace. Es el Meteopred. Es la edición especial Campus Party del Meteopred. ¿Qué es el Meteopred? Y para eso voy a invitar a que suba aquí a mi hermano en Meteo, como yo le llamo, a Pedro Serrano, que es otra persona con la que tengo una relación de muchísimos años. Nos unió a la meteorología y la verdad es que para mí es un verdadero placer y un honor que esté aquí conmigo. Pedro es Pedro Mad en Twitter y junto con... ¿Aquí salimos bien? ¿Estamos bien? Guay. Que nos vean bien en casa. Junto con él llevamos 8 años organizando cada año el Meteopred. ¿Meteopred qué es? Bueno, pues es algo que nace hace 8 años y se trata de que la gente tiene que pronosticar para 3 variables meteorológicas, para temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación, qué va a pasar en 6 ciudades españolas. Pero hay que decirlo a la décima. Y hay que decirlo el viernes a las 12 de la noche, como muy tarde. Es decir, el viernes por la tarde y antes de que lleguen las 12, tú tienes que decir, en esta ciudad, que ahora explicaremos cuáles son, este año han corcunzado estas, Puente Pumar, Refugi, Mazarete... Tienes que decir, la máxima durante todo el fin de semana va a ser 20,3 grados. La mínima, 8,1. Y van a caer 12,3 litros de precipitación. Luego, durante todo el fin de semana, hay un sistema de puntuaciones, se ven las estaciones oficiales, cómo están variando esas variables, y al final hay una puntuación. Esto durante 10 fines de semana. Esta es la octava edición, y esta edición la verdad es que ha sido un poquito movida, Pedro. Pedro tiene todos los datos, junto con él somos la organización del Meteopred, OMP nos hacemos llamar, molan los asenciales. Así que, Pedro, ¿qué ha pasado este año? ¿Qué nos ha pasado? La verdad es que este año hemos tenido, en diferencia de la peor suerte, donde hemos ocurrido de todos, de todas las estaciones que hemos tenido. Desde, bueno, Emilio antes ha nombrado algunas de las estaciones que teníamos, recuerdo, por ejemplo, que ha contado alguna anécdota, porque a lo mejor es lo más atractivo de cada vosotros, de lo que ha podido ocurrir en estaciones. Recuerdo una estación que ha, por ahí aparece, que era de Mazarete, con anillos, que esa estación era la, bueno, una de las elegidas entre Emilio y yo. Pues esa estación era la tercera semana, creo recordarla, segunda o tercera semana, la otra ahora mismo, una fuerte tormenta cayó por la zona, y no había que hacer aquí un rayo, pues impactó sobre la propia estación. No con esto el rayo por esta fase de la estación, se la cepilló entre. La cepilló. Intentamos solucionarla una semana cambiando un sensor de temperatura, no funcionó, la segunda semana empezamos a cambiar la estación entera tampoco, la actual parece el rayo, el centro, el sai y demás, el cepilló. Absolutamente toda la estación es una estación de campo, la cepilló entre, por lo que tuvimos la suerte de volver a cambiar, es que iba por otras que estaban más o menos por la zona, y bueno, el dueño nos ayudó a cambiar la estación. Esa fue un caso, el segundo fue, yo creo que es casi incluso más atractivo, una de las estaciones que teníamos, bueno, no lo has quitado, es una de las estaciones en Cantabria, en el Valle de Coraciones, unos 50 kilómetros más o menos de la ciudad de Cantabria, pues uno de los días nos comenta el dueño que le ha cortado la luz, curiosamente, por impago, y claro, le afectaba directamente al funcionamiento correcto de la estación, pues al parecer ese corte era por un tema de impago que él nunca había rompido porque estaba corriente de todo, y se lo obligaron a ir directamente a 100 kilómetros de población que está en Tander a arreglarlo. tuvimos un fin de semana con la estación anulada con un corte de luz que supuestamente él no había provocado, ni tampoco había provocado a la mala de parado que tenía que tomar corriente. La verdad es que nos dejó un poco, alucinaba, y era el primero, claro. Y el último caso, no recuerdo mal, también fue una estación de Ciudadela, ahora para no perder un poco el hilo de este concurso, que habíamos tenido que lograr que algunas otras de las clases intermedienes también, que en nuestra última jornada, que era la de Ciudadela, pues se estropeó el sensor de temperatura, y era el tropeo, y bueno, pues justo para recordarnos que su edición, como la pusimos entre mí y yo, la llamamos edición ojo de tuerto. Para que os hagáis una idea, la primera edición que se hizo de Meteopred, que fue hace como 8 o 9 años, participamos 13 personas, y la contabilización de los puntos era en un Excel que yo tenía manualmente, pues veía los puntos, lo metía en un Excel, ahí salían los puntos y tal. En la segunda, la verdad es que la cosa fue animándose, y cada año hemos ido creciendo en gente que ha participado. Este año han participado más de 200 personas, y además bonificamos una cosa, y es que la gente participe durante todas las semanas. La gente se apunta al principio, pero muchos se van borrando, porque de verdad que exige un esfuerzo muy grande el estar pendientes de qué tiempo va a hacer, o sea, pronosticar a la décima. Esto son hombres del tiempo de hilar muy fino, pero muy muy fino, y aciertan, aciertan. Tenemos casos que de verdad merece la pena conocer, porque son personas que están dedicando horas y horas, porque su pasión es la meteorología, a hacer esto. Y son personas que muchos de ellos están trabajando ya en el equipo de Digital Meteo, con nosotros. Desde el año pasado además, tenemos ya una página web que nos hizo el taller. Realmente fue una cosa que tenemos que agradecer, porque no nos cobraron nada por hacer la página. Y este año, además de la página del taller, hemos contado con la colaboración también de Genializa, que también está por aquí Ismael y Tania, a los cuales tengo que agradecer que semana tras semana han estado también pendientes de hacer modificaciones en la web. Esta estación se ha roto, no hay que contabilizar estos puntos, así que muchísimas gracias a vosotros. Y a todos los colaboradores y patrocinadores de esta edición, que Pedro tiene por ahí. Están por aquí, además vamos a hacer la entrega de premios. Sobre todo gracias a la parte del taller del año pasado, que fue cuando vimos el impulso. Bueno, la verdad, tengo una práctica muy, muy currada y con todo un salto de calidad tremendo respecto a los años anteriores. Gracias, yo también, en parte mía, que señaliza por el esfuerzo que ha visto esta semana tras semana, que me gusta que no ha sido poco. Realmente, como comentaba antes. Y también gracias a los patrocinadores como RACS, como Metoclimatic, como Metorreis, como P-Data, tenemos también problemas y preocupaciones que hemos tenido por aquí. Bueno, ¿no tenemos por alguno? Seguro que sí. Aquí en el medio, por supuesto, también, aquí por de veros que estamos prácticamente los mismos, estamos siempre dando guerra con nuestro canal. Y a mí me gustaría también agradecer a todas las personas anónimas, que son los dueños de las estaciones, que también han tenido muchos problemas y que de forma absolutamente voluntaria, se han empezado a poner las estaciones a nuestra disposición y, por supuesto, van a estar muy pendientes de todos los problemas que están teniendo para que los concursantes, nosotros, pues, se vienen ahí en el concurso, con nuestras normas, ya. Así que, bueno. Bueno, lo que queremos hacer, hemos invitado a las personas que han ganado, que os digo, estas tres personas realmente son de los mejores meteorólogos que hay en España. Yo lo puedo decir así. Es decir, si es capaz de pronosticar algo a la décima, lo puedes hacer mucho mejor, desde luego, cuando hablas de algo un poco más general. Así que, es un placer anunciar los ganadores del último fin de semana, durante los 10 fines de semana. Y, bueno, vamos a hacer, como les hemos invitado aquí, pero no han podido venir, no están aquí. Espero que nos estén viendo por streaming. Pues, vamos a hacer que alguien recoja en su nombre los premios. Así que, Pedro va a hacer acto de entrega de, primero, el tercer premio. Pues, por ejemplo, Miriam se va a prestar a recoger el tercer premio, que ha correspondido con 1.368 puntos a Olivense Helado. Olivense es Juan Miguel. Lo recoge Miriam Suárez en su nombre. Así que, un aplauso. Muchas gracias. 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 El segundo puesto ha sido para Luincarca, nombre de guerra meteorológico, Luincarca, y corresponde a una estación científica WMR100. Recoge Tania en nombre de Luincarca, y además... La patrocina Gdata. Gdata. Gdata es una empresa de antivirus que también ha colaborado con nosotros y que ahora os va a entregar unos regalitos. Gracias. Sí, da gusto. Qué gusto. Y, por último, el primer premio, y de verdad, increíble, lo que ha hecho este hombre. Se llama Mamato, que su nombre es... Su nombre se llama José María Ferrer Caja. José María Ferrer nos grabó un vídeo para ponerlo aquí, pero no se puede ver. Bueno, lo colgaremos por ahí por la página. Este es José María. Esta foto es de ayer. De ayer, curiosamente. Esta foto es de ayer ya con su premio en la tienda Rats. Así que, pues, Celia va a recoger... Celia es una gran aficionada también a la meteorología y también muy conocida de los foros de Meteorred. Así que yo creo que también... Celia va a recoger el primer premio en nombre de Mamato, que ya lo tiene. Así que, un gran aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y ahora viene la parte divertida. Y ahora viene la parte divertida. Hay un premio que es el que os comentaba. Nos gusta que la gente llegue hasta el final. Hasta el final en el concurso. Así que hicimos un premio a la fidelidad. A la fidelidad. Este premio a la fidelidad consiste en que todos los que han llegado hasta las diez semanas optan a un premio aunque hayan quedado los últimos. Bueno, este premio es ni más ni menos que... ¿Cuál es el premio? Pues el premio, gracias a uno de los concursantes que la verdad que nos ha cedido un fin de semana en la Casa Rural de Polaciones, del Valle de Cantabria, con los gastos pagados y bueno, y ese premio es a sortear entre esos 53 concursantes que han participado todas las diez semanas. Exactamente. Así que bueno, la verdad que es un premio la verdad alucinante para tanto para una... Son para dos personas, tanto para el que ha concursado como para alguien que quiera llevar. Y bueno, pues la verdad que nos hemos preparado dentro de un pluviómetro para seguir dando juego al concurso de meteorología. Esto es muy friki. Bueno, ya has dicho lo que es, pero ¿sabéis lo que es esto? Bueno, ya lo he nombrado. Hay mucha maquinita por allí, pero esto no tiene pilas, pero esto funciona, ¿eh? Y no va ni a corriente ni nada. Esto es un pluviómetro. Con esto se mide la precipitación. Se pone en un sitio que no esté tapado por nada y con esto se mide cuánto ha llovido. En este caso, lo que han llovido han sido papelitos que son los papelitos correspondientes a cada uno de los 57 participantes que han llegado durante las diez semanas. Así que lo que necesitamos es una mano inocente. ¿Alguien tiene una mano inocente? Una mano inocente con el sombrero naranja, por favor. Bueno, ahí. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen dice que tiene una mano inocente. Entonces, Carmen va a sacar el nombre del ganador de estas, una de estas 57 personas. Voy a explicar, Emilio, si me dejas. Lo que tiene que sacar son tres ganadores. Va a sacar uno, que va a ser el que le va a tocar, supuestamente, pero vamos a sacar dos suplentes por si esa persona no puede ir o no le apetece ir o por lo que sale viene mal. Así que tienes que sacar tres. Hay que sacar tres. Primero uno. Hay que sacar tres. A ver, que lo remueva. La mano inocente. La mano inocente. Digo que mi mano es inocente, pero es más ancha. Vamos a ponerlo así. Vale, pues saca un papelito, se cae. Bueno. Ahora se mete. A ver. Léelo. Mastral Pablo. Mastral Pablo es el ganador del fin de semana en Polaciones en la Casa Rural para dos personas con todos los gastos pagados. Mastral Pablo. Oye, yo soy Carmen, estoy soltera. Carmen está soltera, pero no es el foro más adecuado. Vale. Oye, para dos, él y yo. Bueno, si está soltero este Mastral Pablo, ya sabe que tiene una candidata. Lo dejamos. Bueno, ahora vamos a sacar dos más, dos más que si él no pudiera ir, pues serían los suplentes, primero y segundo. Removemos de nuevo el pluviómetro, yo creo que esto es insólito, remover un pluviómetro. Esto es insólito, esto se está haciendo por primera vez en el mundo, que lo sepáis. Y el primer suplente es... Colareis. 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 Nombre de guerra meteorológico, Colareis. Ah, no, que ya has dicho lo de... Vale. Y ahora el segundo... Sí. Pues ese también, si no tiene, pues que me lleve. Eso, que si no tiene, también que la lleve. Y el segundo suplente... Bueno, pues el último suplente ya. ¿Quién es el último suplente? Alfa. Pues es el último suplente, la verdad que si llega ese último, y esos dos previamente no lo han querido, es para hacérselo mirar, la verdad. Pero bueno. Bueno, ahí están los tres. Queda un premio más, que es el de la regularidad, si no me equivoco, Pedro, de la regularidad, que está patrocinado por EwiPlanet. EwiPlanet es una tienda online de tecnología, y la verdad es que nos ha cedido unos walkies, que cuando yo he entrado por aquí, por la puerta, los vigilantes me decían que eran mejor que los suyos. Estos walkies es parte del material que nosotros usamos en nuestras salidas a cazar tormentas. Pronto habrá noticias de un evento que vamos a hacer, esperemos que este verano, para cazar tormentas, usando tecnología, usando streaming en directo, usando walkies como estos, que tienen un alcance de 8 kilómetros, ni más ni menos, es decir, que pueden estar en zonas donde no haya cobertura telefónica, pero sí podemos estar en contacto por medio de esto. Usando GPS, usando portátiles, usando, en fin y al cabo, todo lo que os decía de las nuevas tecnologías, que ya no lo son tanto, que son actuales tecnologías, para cazar tormentas. ¿Y qué es cazar tormentas, Pedro? ¿Qué es cazar una tormenta? Pues eso que suena de cazar tormentas, de perseguirla con un rifle o con un hacha, no es para tanto. Intentamos llevar, pues, bueno, pues material tecnológico, sobre todo, y lo más importante, 24 horas antes, sobre todo, pues con las nuevas tecnologías de Internet, saber dónde se van a producir esas tormentas, en qué zonas se van a producir. Ya en esas zonas en concreto, conocemos a gente, conocemos sitios, conocemos miradores, para estar nosotros, los primeros refugiados, de la propia tormenta, que queremos seguir cazando tormentas, no que sea la última. Y luego, sobre todo, pues intentar sacar buenas fotografías, buen vídeo, y sobre todo, estar en permanente contacto con personas y organismos y demás, para informarles sobre eventos severos, sobre una tormenta potente que esté a punto, o llegando a una población y poderles avisar. Todo esto, si queréis más información y queréis seguirnos, nuestra página de cazatormentas es tiemposevero.es. En tiemposevero.es podéis ver informes de caza, de qué hacemos cuando salimos a cazar tormentas. Una de ellas, por ejemplo, fue aquí en Valencia, precisamente, creo que fue el 2007. Eso es. El 2007, estuvimos aquí durante tres días, Pedro, de hecho, estuvo capitaneando esa misión, cazando una gota fría, que se produjo aquí en Valencia. Una gota fría, que podéis ver vídeos espectaculares, de inundaciones que había, y que estábamos metidos hasta aquí, hasta las rodillas. Sí, yo recuerdo que fue sobre todo, especialmente, perdón Emilio, sobre todo por la zona de, más abajo del Saler, entre Denia, y aproximadamente Calpe, y Altea, toda esa zona, la verdad que se registraron casi 300 litros, una burrada de agua, prácticamente en un día, y ahí nos encontramos, pues por desgracia, por zonas semi inundadas, ríos desbordados, y sobre todo, pues hasta incluso, nos acompañaba la gente de la ABC, para hacernos el reportaje, tuvimos que dejar por un lado, todo el tema de la entrevista y demás, y bueno, pues ayudar, ayudar sobre todo a gente, que se había quedado atrapada, dentro de los coches, porque lo primero, ante todo, la entrevista podía hacerse en otro momento, pero lo primero, lo primero, que era poder ayudar a esa gente, que la verdad que no, yo la verdad que ha sido una de las cazas, más impactantes que he hecho, nunca. Pues pronto habrá noticias, de una nueva caza, que se podrá seguir a través de internet, queremos que todos colaboréis, de alguna manera, vamos a llevar coches, vamos a llevar fotógrafos, cámaras de vídeo, para documentar algo, que creo que en España, no se ha hecho nunca, y es cazar una tormenta en directo, y transmitirlo en directo, a través de internet, a ver cómo sale. Bueno, el premio, de la regularidad, es para... Adrián, Adrián Don Tenient, es de aquí Don Tenient, no ha podido venir, ayer nos escribió que él es imposible también, pero bueno, es para ti Adrián. Lo que pasa es que Adrián, son para ti, por haber sido la persona más regular, realmente la persona más regular, fue Mamato, que fue el ganador, pero como ya tiene un premio, y no se puede llevar todos los premios, pues va bajando en la clasificación, y es el tercero que quedó, así que para ti Adrián. Y no sé, no sé si nos queda algo más, aparte de repartir, de repartir algún premio, algún premio que tenemos aquí, de GData, bueno, tenemos unas cuantas gominolas por aquí, que podéis ir pasando por ahí, si queréis, de GData, coge de ahí, bueno, aquí en esta caja tenéis gominolas, puedes pasarla por ahí, luego pasaremos por allí, a los que han aplaudido antes tanto, qué maravilla, pasaros por aquí si queréis, y también tenemos antivirus, tenemos antivirus de GData, Total Care, funcionales durante un año, así que el que quiera antivirus, por aquí pueden pasarse, y GData nos lo está regalando. Yo creo que poco más, agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros, seguimos por aquí hasta el domingo, cualquier cosa que queráis, si queréis saber cómo hacemos las, perdón, las predicciones, si queréis saber cómo hacemos el seguimiento a través de internet, cómo usamos Twitter, muy importante para hacer el seguimiento, podéis seguirnos en Digital Meteo, en Twitter Digital Meteo, podéis preguntar para vuestras actividades, qué tiempo va a hacer, en mi barbacoa de esta noche, en la comunión de mañana, intentamos contestar de una manera personalizada, algunos ya saben más o menos, que esto suele funcionar, así que lo mismo, muchas gracias, gracias a todos por la asistencia, y a todos los que han aplaudido antes por allá atrás, muchas gracias, gracias a todos, gracias a la gente del streaming, hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.